¿Qué tal? Humanoides, alienoides, animaloides, mineraloides, insectoides, vegetaloides, pesaoides, pesaoides, asteroides, espermatozoides y fungizoides. Aquí estamos. Un saludo del peruco cantor, aquí estamos con el señor Bacía Lupo. Hola, buenas. A sus pies. Y tenemos una misión jodidilla, ¿eh? Pillaron Infraganti al Estellito 2. No me extraña que lo pillaran, con esa armadura rosa, me cago en la madre del brazo. Y los pillaron en braguitas. Infraganti y los tenemos que sacar de aquí. Están ellos solitos, son dos francotiradores, con lo cual cada vez que se muevan solo pueden disparar con pistola. Muy bien. Es decir, esta cosa muy jodida. Por otro lado, tenemos aquí, en el sillón de mi salón, Ali Caído. Esta vez no tiene un campo, esta vez tiene Whisky Dick. Está trincando un Whisky Dick, está... Con el nudo de la corbata medio desanudado. Nos hace una señal con la mano, como diciendo, no, 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 no quiero saber nada. Pero aquí está el ministro Ozoido. Hoy no habla, Ozoido. Hoy no habla, ¿no? Vamos a ver. Estoy muy disgustado. Como ustedes comprenderán, en un momento difícil... Estos cabrones, estos cabrones, eso es complicado. ¿Qué va a ser de mí, Irpe? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Estoy haciendo un plan para ver si me paso a socialista. A ver si me quieren fichar, ¿eh? Yo tengo el alma socialista. Tú no sabes, Irpe. Yo soy andaluz. Yo soy andaluz, coño. Yo he trabajado en el campo de joven. Yo he recogido aceitunas. Yo he bareado olivos. Yo he recogido lo que se tercie, coño. Vamos a ver, yo soy... Yo he votado toda la vida al PSOE. A ver si te lo digo. Yo me hice ministro popular por el bien de España. Por el bien de España, porque me lo pido Rajoy. Pero no por el partido. Yo me hice por el bien de lo que es la patria. Claro, yo soy muy español. Madre mía. Yo no sé cómo... Lo que tenemos aquí, madre mía. No, no, los tenemos aquí, no. O sea, estos no son los que han aterrizado. No, no, o sea... Estos son otros. Madre mía, pues... Estamos jodidos. Yo le voy a proponer que me fichéis. Para otro canal, si no me sale bien. Lo de pasarme al PSOE. Entonces se lo piensa, ¿eh? Pues no. ¿Qué? ¿El blindaje qué? Pues que le ha dado. Un tol blindaje, ¿no? Un tol blindaje. Muy bien. Un tol blindaje. Un tol blindaje. Venga, destellitos. ¡Ey, we got the loot here! That's how it's done. Vale. Muy bien, tío. Sí, muy bien, pero tenemos que ir avanzando. O sea, aquí, lo peor que podemos hacer es enfrascarnos en tiroteos. Destellitos, ¿eh? Destellitos. ¡Uuuh! ¡Uuh! Ha hecho un Michael Jackson. Encima hay perdidos por ahí. Madre mía, tío. O sea, qué pesados, ¿eh? Y cuando tiremos una granada, aparece. Va a aparecer a los malditos perdidos. 55. No falles, ¿eh? ¡Qué forzado! ¡Buah! Por favor, que no explote nada. ¡No! Pero, ¿eh? Pero, ¿y esto? Porque está llena la zona. Ya, pero yo pensaba que hasta que no tiráramos granada, no aparecería ninguno. La cuestión es, si tiramos explotivos, aparecen más. Vale, vale. Pero que iban a ver seguro. Vaya, tío. Pero después te digo que aquí lo peor que podemos hacer es enfrascarnos en tiroteos, ¿sabes? Nos tiramos que... Por eso, claro, teníamos a tres delante. Ya, ya, ya. No podía ahí dejarlo expuesto, digamos. Venga, MacKerny. Ahora lo jodido es destellitos, que a ver hasta dónde llega. Vamos corriendo, fíjate. Ni siquiera llega allí. Madre mía, colega. Aquí se expone a que le metan galletones. Y aquí... Es que le pueden correr a hostias, ¿eh? Le van a dar cada leche. No hay muchas más opciones, ¿no? Vamos a perder a este... A ver, este hito, tío. A ver. Hostia puta. Hostia puta, tío. Pues ya está. Uno de vida. Y a tomar por favor. Al mínimo un cuello con que le metan. Vale, está claro que... Hostia puta. Oip. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. ya voy todo cubierto está claro, ¿eh? que ustedes no supieron analizar la circunstancia, ¿eh? no la verdad es que han guardado por si subían los perdidos por el otro lado y encima le llamamos la atención de eso joder, de verdad, macho ven ustedes como todo se puede complicar, ¿eh? que menos pensado, todo se puede complicar y ese es toda la mierda madre mía y sube por ahí pues por eso la voy a dejar en guardia pero bueno se han vuelto locos todos estos vale ese es el punto de extracción ya estoy vale, ahí lo dejo delante una puerta, ¿sabes? vamos a ver, gente está claro está claro que ustedes no yo 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 vamos a ver yo estoy un poco estoy un poco morado, ¿eh? lo tengo que decir pero pero es que hasta yo estaría coordinando coordinando mejor mejor toda esta operación esta operación como ustedes comprenderán lo están haciendo falaj les voy a regalar todos los dos libros de chuchi que tengo me voy a regalar porque yo en el fondo les tengo una alta estima a ustedes buena persona yo tenía unos informes aquí de ustedes ¿eh? yo voy a Cigalope ¿eh? y de 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 que había robado un libro de joven y tal la leyenda del perro cantor no sé cómo es pero no lo iba a utilizar porque yo soy buena gente en el fondo pero lo que están haciendo ustedes aquí no tiene nombre voy a ponerme un whisky tomás, ¿eh? ahora vengo esto no esto tiene peor pinta que el gobierno de esa vecina, ¿eh? van a flipar ustedes, ¿eh? no quería ahí Ricardo pues dos tacitas, ¿eh? a ver tú qué risa bueno, Mark Ernie ya se salva destellitos destellitos, a ver destellitos con esa armadura rosa pobre hostia se ha enfadado, ¿eh? cuidado muy Ernie eso es muy Ernie sí señor sí señor, ¿eh? deja atrás a destellitos en cuanto ve el tema peli agudo se larga, ¿no? que se busque la vida destellitos que para ser soldado ahí está no quería saber nada no mira ni para atrás con uno de vida, ¿eh? lo salvamos bueno bueno al gran destellitos destellitos se ha salvado, ¿eh? puede volver a acariciar un unicornio de peluche allí en nuestro cubil destello implacable destello implacable madre mía madre mía, ¿eh? yo pensaba que cuando lo han rodeado los perdió le iban a dar un collejón tío mira, mira, mira qué foto levantados y luchad ¿están volando o están tumbados? es un poco fotomontaje plan Superman de los años setenta, ¿eh? muy cutre, ¿eh? bueno 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 está lo jodida la cosa misión cortita, oye, ¿eh? se me va a hacer a lupo sí, la verdad es que sí ha sido pim pam yo pensaba que esto se iba a complicar sobremanera, ¿eh? está oído, tranquilo no se beba de un trago que la misión se vea corta no quiere decir bueno, a ver, es que como ustedes ustedes comprenderán estoy ahora mismo pasando una situación personal estoy tan estoy tan jodido estoy tan triste yo estaba ahí en el despacho tenía que recoger mis cosas como un delincuente tengo que hacer la de esto de ¿cómo se llama? esto de lo de la cartera el traspaso de cartera el traspaso de cartera el traspaso de cartera el escupío dentro del maletín escupío dentro a un comunista a un comunista a uno de Podemos o a un socialista ¿eh? qué asco les tengo, coño bueno, pues nada zoido ¿qué va a ser de usted? pues ya estamos hemos salvado aquí vale muy bien operación en cubierta completada ¿ahora qué? hombre, esta es muy golosa reducir progresos del proyecto avatar joder Dead Poets y aún cansado el día ¿cómo puede ser? o sea ¿en serio? a ver Mox ¿mandamos a Mox? sí ahora me voy a mandar a Mox y ya que sé ojo de Alcón ojo de Alcón en McKinney lo encubierto es lo nuestro esperemos que su gente esté a la altura lo encubierto es lo nuestro sí, sí, sí vaya frase lo encubierto es lo nuestro parece no me parece pues nada señor ministro bueno, ex ministro zoido el ex ministro ya tenía aquí unas sorpresitas pero no es que no aparecen no aparecen pero vamos a ver esas sorpresitas de Gerson me había quedado con las ganas me había quedado con las ganas me había quedado con las ganas me había quedado me vendría bien práctica sorpresa es sorpresa la palabra sorpresa usted aunque sea ex ministro pues podrá aún seguir viniendo le permitiremos pues bueno que se sienta aquí no abuse no abuse ni del whisky ni de los comentarios esos seres extradimensionales uu seres extradimensionales eso suena muy el cuarto milenio los macrobios los macrobios claro eso todos los conspiranoicos dicen que que los macrobios son los que gobiernan me cago en la el universo que son como microbios pero pero a lo grande los macrobios los macrobios muy interesante es un tema muy interesante la nave del misterio está llena de macrobios y nos vamos a estudiar aquí en la nave del misterio a partir de las 2 de la mañana a una hora estupenda para poder ver la tele ¿dónde estamos? pues creo que vamos a establecer contacto con Europa del Este ¿con el señor Putin? venga comandante hemos agotado nuestra capacidad de comunicación debemos mejorar nuestros sistemas para poder establecer nuevos contactos que no tenemos en cuenta punta de balú vamos a ¿quiere ignoring detener esas actos? ahí podrás encontrar el resultado del ese versículo mira, 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 mira mira, 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 caña mira, mira, traigo, mira, tala, mira, tala, mira, tala, como se ha puesto las pilas o sea la cabeza o sea la cabeza la cabeza es el mundo todos los cabezaconos cuchillo escondido de fusión hojas de fusión fusiles de asalto mejorados Suena bien, ¿no? Sí, pero yo quiero esto Ah, amigo, es un caprichosito, ¿eh? Además de la asesina Pues venga, venga Venga, irpe, claro que sí Bueno Tú supones muchas cosas Siempre que te hayan Eres un pelota Es un desgraciado Supuse que se iba a ser prioritario Le compramos esto a Mox Pues tiene idea, es muy Mox, ¿no? Es que solo es para él Pues venga, pues para adelante Esto no hace... Yo no lo pillaría de momento Me esperaríamos un poco Quizá más adelante para completar el equipo Vale Pero no me gastaría la pasta en eso ahora mismo Muy bien He estado rebuscando en los viejos archivos de datos Que guarda el jefe central desde antes de la guerra Sí No dejo de encontrar Oh, pero este se ha quedado ahí No, por aquí iba a decir Que no dejaba encontrar cómics de Spiderman Spiderman Muy bien Hoy, 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 hoy Que va a explotar Que el proyecto de avatar explota Vale, Dios mío Ese chabaluco Ese chabaluco que el proyecto de avatar le iba a caer encima Y yo decía Pero nadie lo va a salvar a ese niño Ese chabaluco Pam, 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 pam Bueno, 22 días Bueno, bueno, bueno El fin del mundo Para que se vaya toda la mierda El fin del mundo Ya están los conspiranoicos Encantados de la vida Ya está Informe mensual Es destruir una de sus instalaciones Tenemos que darnos prisa Ahora de nuestro trabajo La Fuerza jugaba muchas veces La Fuerza jugaba de llegar Comandante Ha conseguido No parar de entrar voces Y la paga Ahí está Esto que están ahí Sobremarcando con el puntero Esto gracias a mí Este es un más 15 El apoyo popular Es la subida Que yo tenía prevista Y que ahora se la va a apuntar El apoyo de mi partido Ahí está Al proyecto que ustedes están realizando Para que vean que Aunque pone apoyo popular Que no soy mala persona Estaba yo aquí apoyando Con un 15% Y esos ingresos mensuales Eso son gracias A mí también Coño ¿Cómo dejarlo de punterías ya? Derrotada Derrotada Venga, tomad por saco Bueno, bueno, bueno El grujo El montaraz de la azote El montaraz El montaraz de la azote Es un buen tío, coño No va a ver A ver No tenemos espacios aquí Bueno, bueno Se acumula A ver Las entregas de suministros Se recogen al instante Eso es buenísimo Bueno, oye, pues Pero buenísimo De hecho La vamos a poner Sí o sí Pues venga Estoy mirando cualquito Primero cualquito Pues vamos a ver Vamos a analizarlo Ya está Ah, toma por saco Expertos en munición A tomar por saco No, aquí te vas a estar Ah Ah, pues se han Se han desplazado Ah, vale, vale No, no, no 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 No, 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 no Vale ¿Ves? Esto Si no llegamos a poner la tarjetita Tendríamos que haber ido a buscarlos Pues ya los tenemos ingresados en la cuenta Relé de energía operativo A ver, aquí Hemos terminado el relé de energía Escombros, maquinaria, maquinaria Vale Aquí Vamos a ver ¿Qué prefieres? ¿Comunicaciones? ¿Comunicaciones para poder seguir expandiéndonos por el mapa? ¿O un laboratorio? Sí Para tener soldados con poderes iónicos ¿Es importante tenerlo ahora ya? Pregunto Es un plus Es un plus No resta ¿Pero suma? Yo, sí, hombre A ver, yo en mis partidas no lo suelo usar, ¿vale? No te mole Por ejemplo No es que no me mole Es que No te quieres polear Vale Pero no es fundamental Vale, vale, vale Pero suma Vale Por ejemplo La partida que estoy haciendo con Ernie Sí, lo estamos usando Y, oye Quieras que no El soldado iónico Que nos está saliendo Que estamos preparando Está pillando un protagonismo Importante Que no pensábamos de antemano Bueno Son soldados con habilidades iónicas Vale Habilidades mentales Y esto sería pues para seguir expandiéndonos por el mapa ¿Tiramos por las comunicaciones o qué? Sí Venga Construcción de comunicaciones de la resistencia iniciada Musampa 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 Está ahí desde el principio, ¿eh? Picando piedra Pana está dándolo todo desde que nos la trajimos 22 días para que el fin del mundo Vale, Dios Vale Balas venenosas Mira Hombre A ver Balas venenosas ¿Dónde está el campo de pruebas? Aquí No tenemos núcleos reales aquí Pues nada A comernos los mocuelos Vale, los núcleos A ver, vamos a hacer inventario para ver Qué entrenamos a continuación Tenemos tres comandos Podríamos hacer un cuarto Cuatro especialistas Es decir Hacker titular Hacker suplente Doctora titular Y el nuevo doctor suplente Tenemos cuatro granaderos Y tenemos cuatro tiradores Pues yo creo que Pues toca entonces Un comando ¿No? Chris Barnes O Claire Walls ¿Cómo ves? Chris Barnes Chris Barnes Que es uno de esos personajes Que también nos salió en la partida con Ernie Ah, sí Y era comando Y es súper curioso Porque lo secuestraron Muy al principio de la partida Y todavía no nos ha salido la misión Para ir a rescatarlo Tío Es más Síndrome de Estocolmo Más tarde Han secuestrado a otros soldados Y ya hemos ido a rescatarlos Ya se ha hecho De los aliens, tío Totalmente ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Venga Con esta batalla Mira Oye Ya no hay fin del mundo Oye Gracias a Mox Gracias a Mox Lo hemos conseguido Hemos localizado al cazador de los ancianos Gracias a Mox y a Emma Kelly Y a Emma Kelly Se ha llevado a su herida Se ha sufrido algunas heridas Tras la última operación encubierta Pero el equipo médico informa de que están bien Vale Tendríamos que subir Se dice que ahora tenemos un par de trucos más, comandante Un par de trucos Se dice ¿Quién lo dice? ¿Tú? Tendríamos que aumentar Influencia con los templarios Para poder usar sus tarjetitas Pues Podríamos repetir esto Y seguir bajando la barra Vale ¿Cómo lo ves? Sargento, puntería, más tres Sargento, puntería, más tres Pues vamos a volver a mandar a Mox ¿Cómo lo ves? ¿Otra vez? Yo creo que sí Pues venga Ahora no podemos mandar a Emma Kelly Que ha vuelto herida Pero podemos mandar a Claire Walls A Claire Walls Venga Y aquí pagamos ese dinerito para que Va Empezaremos la operación en cubierta de inmediato, comandante Muy bien Perfecto Que esto Perdónemos Aquí ha ascendido Emma Kelly Y la verdad es como la van a hacer comando A ver Pues no, francotirador Anda Claro, ojo de halcón Ojo de halcón Ya lo está diciendo, ¿no? Pero nada Una Bueno, me lo ha soltado Venga Este capítulo parece que no Bueno, parece que no estamos haciendo nada Estamos ahí un poquito Pero hemos superado una misión Hemos contactado con Europa Me está llamando un amigo, al móvil Muy bien, brujo Vale 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 A ver, si construimos una radio de repetición En Tarragona Bien Ganaríamos Fortaleza mental Hostia Todas las locuras de combate Pánico, obsesión, furia, devastado y tal Solo duran un turno Hostia Está bien, ¿no? No No lo es claro Bueno, también lo podemos construir en En Cracovia Claro Mucho más barato, ¿no? Pues no lo sé A ver Hay en Polonia A ver, es que no sé cuánto cuesta Cien ¿Vale? Cien Y cien Cuesta igual Vamos a ver El mito del fontanero polaco Se viene abajo Yo ya sé que ahora mismo no formo parte del gobierno del país pontero Pero yo estuve trabajando como ministro de interior Estuve trabajando precisamente para que se pudiera hacer una torre de repetición Allí como las que hay Pues allí ustedes lo saben Allí en Cataluña tenéis ustedes antenas de estas Antenas Antenas de estas Antenas de esas, ¿no? Entonces, pues ¿Cuál? Pues la podéis poner allí, ¿no? La marca España, hombre La marca España, IP Coño, ¿dónde te vais a Polonia? Venga, soy yo, venga Vamos a ponerla en Tarragona España siempre, coño Poniendo rumbo al sector 7 Europa Occidental Somos el sector 7 Que os voy a confesar una cosa, ¿eh? A ver A ver Es que el ministro, bueno, ex ministro Oye, por cierto, ¿es tú su... ¿Qué? Su proyecto de ilegalizar a Cádiz y todo esto, ¿o qué? Se ha quedado en nada, ¿no? Claro, ¿qué le vamos a hacer, eh? Se ha jodido, eh Estaba haciendo un proyecto de ley Todos ilegales, ¿no? Para que solo se pudieran vender en los supermercados Bananas inmaduras Verdes Efectivamente Que no fueran amarillas Cuando un plátano se pone maduro, es ilegal Y los limones tampoco, ¿no? Y el limón totalmente prohibido Todo inmaduro Todas las frutas amarillas, inmaduras Todo verde Porque cuando se pone maduro, es ilegal E ilegal, vale ¿Eh? Comer un plátano maduro, es ilegal E ilegal, vale Muy bien Pero ahora, como han llegado los socialistas Ah, ahora ya, ¿eh? Ahora ya, ¿eh? Ha tomado por culo, ¿eh? Estoy legal, estoy legal Zoido, mmm... A ver qué hace, eh Voy a la salta emisión Hostias Incursión de suministros ¿Suministro? ¿Ministro? ¿Suministro soy yo? Desministros Pa' siempre Incursión de desministros Bueno, pues... Bien, me parece bien Que nos aparezca esta Nos puede aparecer el brujo Va, va a aparecer seguro Ya te lo digo El brujo El brujo A ver ¿Qué pasa con el brujo? Y le contrarresta creo que es Mox Pero no podemos llevarlo Muy bien No podemos llevarlo Está bien Entonces, me gusta Que aparezca esta emisión Porque Si la superamos Vamos a recuperar Pues bastante pasta De la que acabamos de invertir Ahora mismo Haciendo el repetidor Comprando armas No sé si te has fijado No lo he comentado Porque estábamos hablando Mientras lo he hecho Pero También me he gastado pasta aquí Una de tácticas Aquí He comprado Esto He comprado Los instintos de cazador Para los comandos Los ataques a distancia Contra enemigos flanqueados Infligen más uno de daño Y los ataques con espada Tienen un 10% más Blablabla Y también He comprado esto Los explosivos Pueden infligir daño crítico Bueno Hemos hecho una inversión Mucha pasta Así que la emisión Que nos ha salido ahora Pues bienvenida Bienvenida realmente Vale A ver Si yo quiero seguir mirando Porque es que le quiero hacer La sorpresita A señor ministro Pero Pero no Me tiene cariño Me tiene cariño No parece Me consta que me tiene cariño Señor Irpe Pues nada No hay sorpresita Hay hambre Hay hambre Al final Me voy a tener que ir Y me voy a decir La sorpresa ¿Sabes qué hago? Pues nada Son unos nihilistas Que no creen en nada Los segadores Son onanistas Están dándole Al manubrio ¿No? También Con los americanos Y llevado el miedo A sus esbirros En ese aspecto Son un aliado valioso Siempre y cuando Permanezcan fieles A nuestra causa ¿No lo has dicho? Bueno ministro Nos vamos a ir ¿Vale? A sus pies Yo a lo que ustedes manden Deje el whisky dick Ya Pero déjeme que me lo vea Coño Y calladito Y yo no molesto ¿Le gustan los minions? Bueno Un poquito Estaban ya casi en la franja De declarados ilegales también Anticonstitucionales Antiespañoles Totalmente Separatistas Los minions Y Una vergüenza Y ya estaban fabricando pines de minions Para llamarlos puestos en la solapa Los catalanes Un país Como Paña La marca España Irpe Coño Que es de los países más desarrollados del mundo Es una vergüenza Que tengan que hacer Películas O sea que tengan que doblar Hacer doblaje Películas Al catalán Es una pérdida de tiempo Es que no lo entiendo Si todo el mundo entiende el castellano ¿A qué? Doblar al catalán ¿Por qué? ¿Por qué gastar dinero En un dinero que podría ir Pues por ejemplo A la autopista A la autopista O A mejorar la autopista A que la Cruz Campo sea verde A muchas cosas Podría destinarse el dinero A política efectiva En cambio Se gasta el dinero En hacer un doblaje A un idioma Que lo habla Con todo mi respeto Cuatro gatos Cuatro gatos Cuando el español En un idioma Atiende perfectamente Un idioma universal El tercer idioma del mundo O el segundo El segundo O de los primeros Vamos Bueno Está entre los tres primeros Seguro En el tos En el tos tosie Tos 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 fai Tos tos tosiri Entonces no lo entiendo No lo entiendo Porque un niño tiene que hablar catalán No lo entiendo Eso es mentira Anticonstitucional totalmente ¿Cuánto se ha visto que un niño no habla en catalán? Habla en castellano, coño? Bueno, ya vemos la turca que lleva el señor ministro El señor exministro Bueno, estoy aquí pasando la fregona también Pues nada Que se beba el whisky y disfrute Venga, gracias Nosotros nos despedimos, people Así es en el vacía de lupo Nos vemos en el siguiente capítulo Sí, señor Esa incursión de exministros Hostia Ah, un saludo prácticamente a todos Nos vemos en el próximo capítulo